Hay unos señalamientos en contra de él, o me están diciendo que hoy a él se pronunció de alguna forma, él no me está haciendo ver sus puntos de vista, y está diciendo que es una historia montada, que no tiene que ver con las empresas, una serie de cuestiones que yo no tengo por qué defenderlo, pero tampoco tengo por qué acusarlo, porque no tengo los medios de investigación. ¿Qué le dice usted al señor Alejandro Sinigual? Nada, no tengo nada que decirle. ¿Lo insta a que se entregue? ¿Usted está enfrentando la justicia? ¿Lo insta también a él? No tengo nada que decirle, es una decisión que cada quien tiene que tomar, no es alguien que le venga a querer imponer o querer decir qué tiene que hacer. Es una decisión que cada quien hace, a mí nadie me impuso, fue una decisión personal, que yo dijera, bueno, voy a presentarme, voy a enfrentar las cosas. Dos años después, mire, seguimos en las mismas todavía. Entonces dice uno, bueno, ¿qué es lo que...? Y eso, que le decimos de una serie de cosas que siempre dicen de que hay retardo malicioso por parte de nosotros. Si los que estamos detenidos somos nosotros, el retardo malicioso no es por parte de nosotros. En todo caso, por parte de las otras gentes, pero no por parte de uno. No le puedo decir, mire, porque mientras... Esto es una denuncia que hacen, y es una denuncia como tal, es en donde sale mudando esa gran historia que le digo yo, ni la quise ver, porque ya conocemos cuáles son las historias que monta la CISI, en donde de una vez sale básicamente culpando a las gentes. Y ahí me contaron que había habido una pregunta, un periodista que le dijo que no estaban respetando la ley, en donde no se puede hacer presentaciones de ese tipo cuando ni siquiera han sido oídos en primera audiencia. Imagínense que salen dando una gran conferencia. Bueno, y no es la primera vez que lo hacen, siempre lo han hecho. Una gran conferencia de prensa donde montan toda su historia y prácticamente no me están condenando ante la opinión pública a las personas que ellos están señalando, sin que haya ni siquiera primera audiencia. Entonces, eso es algo que se ponga en la ley. Eso no puede ser sencillamente, estar violando la ley. Y nadie dice nada. Entonces, ese es el tipo de justicia que creemos. Yo realmente no voy a opinar porque no sé nada realmente de lo que salió hoy ni siquiera la conferencia de prensa. Solo escuché algunas de las cuestiones, pero no le podría dar una opinión realmente sobre eso. Además, no ha ido ni a primera audiencia. No sabemos ni qué cargo les están imputando, cuáles son los señalamientos. Y esta investigación, entonces habría que esperar para volver a un poquito más de opinión. general, sobre el señor Julio Ligorría, que usted lo nombró como embajador en Estados Unidos, y ahora el papel que nos está señalando el Ministerio Público. ¿Usted sabía acerca de esta relación contigo y claro de estos... No, yo desconocía completamente eso. Yo no estaba enterado. Ahora que leí la historia esa, que dicen que la está dando un colaborador eficaz, no sé si es cierto, porque no se sabe qué se le puede tener a los que se vuelven colaboradores eficaces cuando es la Cicila que dice qué es lo que tienen que decir. Entonces, yo no sabía absolutamente nada de eso. De ese litigio que había, que él menciona un litigio entre Timo y la Ofica Telefónica, desconocía completamente eso. ¿En qué condiciones le presentó él al señor Carvanzel Slim a usted? ¿En qué condiciones? ¿Qué le dijo él para que ustedes se reunieran en esa oportunidad? Una que estaba interesado él en hacer inversiones en Guatemala, más de las inversiones que había y que era importante. Bueno, y claro que es importante si es uno de los millonarios más grandes del mundo.